Si tú me dejas, tendré que ir a buscarte Cuando te alejas, empiezo mis ganas de amarte Buscarte, yo iré a buscarte Buscarte, yo iré a buscarte Tú pones reglas, yo doy solo un paso adelante O no te enteras, o todo vuela en un instante Con mis maneras, intento en vano Siempre que puedo impresionarte Fueron sirenas Señal que voy a rescalarte Que nadie me pare, que se abran los mares Y así poder localizarme Que no me faltes, que nunca se acabe esta necesidad de amarte Que vuelva lo bueno que tuvimos antes Que yo al fin del mundo iré a buscarte Que cierran los mares, que cierren las calles Que el sol y la luna al fin se apagan Buscarte, yo iré a buscarte Buscarte, yo iré a buscarte Que vuelva lo bueno que tuvimos antes Que vuelva lo bueno que tuvimos antes Que yo al fin del mundo iré a buscarte Buscarte, yo iré a buscarte Buscarte, yo iré a buscarte Que nadie me pare, que se abran los mares Y así poder localizarme Que no me faltes, que nunca se acabe esta necesidad de amarte Que cierran los mares, que cierren las calles Que el sol y la luna al fin se apagan